Con colores vibrantes a través de sus pinceles y brochas, Sofía Reynoso, artista visual expresionista, muestra un viaje a su infancia con la colección Altar de Memorias, Ecos de mi Niñez. Fue una exposición de 15 obras, donde son obras de mi infancia, obras que empecé a hacer desde mi adolescencia, juventud inicial. Dentro del Congreso del Estado, la colección privada de Sofía ilustró su profunda conexión con sus raíces mexicanas, que por más de 10 años plasmó en sus lienzos utilizando óleo y pintura acrílica. Lo que me llevo de esto es, las limitantes te las pones tú. Tú eres la persona que dice, no, no creo, no estoy lista, porque el mundo, a veces la sociedad nos dice, no, no está listo. Y a veces vas a unas exposiciones increíbles y dices, es que yo jamás podría hacer una exposición así. Si bien desde hace 12 años se dedica a la industria de la robótica en Nueva York, el arte es y ha sido parte fundamental en la esencia de Sofía Reynoso, logrando numerosas exposiciones en recintos como Ex Convento del Carmen, Hospital de la Universidad de Stanford, Cadenas Hoteleras y recientemente en el Congreso del Estado de Jalisco y la Casa de la Cultura Jaliciense. La gente que te impide hacer tus sueños, a veces es la gente que te ama y solo te está protegiendo. Pero si tus sueños son lo suficientemente firmes, no importa si los pausas, por años como me pasó a mí, que los he pausado para meterme al mundo de tecnología, si en verdad son fuertes van a regresar a ti. Y no tengas miedo en hacer las cosas y no tengas miedo de mostrar tu magia que tienes al mundo. Con información de Jordan Leonel, Quiero TV.